Poqueta 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 Enamorarse a mi corazón Poqueta 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 A ver las poquetas como se mueven Poqueta 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 Caminando solo por las calles, conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre A mí hoy me sonríe, que chica tan sensual Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Caminando solo por las calles, conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre A mí hoy me sonríe, que chica tan sensual Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Oh, oh 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 Gracias.